El camino de María Jimena para convertirse en madre. Desde que María Jimena Pereira participó en el programa de Talento Rojo, fama contra fama se ganó el cariño de los chilenos gracias al carisma, humor y sencillez que demostraba cada tarde junto al tío conductor, Rafael Araneda. Gracias a esto la cantante decidió quedarse en nuestro país, construyendo una carrera artística y también formando una familia. Así lo dejó evidenciado en un video subido a su red social e Instagram donde anunció, junto a su esposa Tania García, el inicio del proceso para convertirse en madres. Luego de 5 años de matrimonio. Todo comenzó este viernes 28 de abril, cuando la pareja asistió a la clínica a ser para hacerse una ecografía. María Jimena Pereira será panelista de juego textual, Vengo a representar ser mujer, lesbiana, inmigrante y artista. Todo continuó ayer sábado, con la inseminación para el embarazo, la que no es primera vez que se someten. Así lo comentaron en el video. Les quiero contar que comenzamos un nuevo proceso con mi esposa. Con Tania. Si les contara cuántos intentos llevamos ya, pero bueno siempre con las mismas esperanzas. Con las mismas ganas, explicó la cantante. Continuando con la explicación del proceso, la intérprete de Si me vas a abandonar contó que siempre han ido a la misma clínica para realizar el tratamiento. Siendo recibidas de muy buena manera todos los que trabajan en ella son muy buena onda. Muy empáticos también con todo el proceso que se vive, con nuestras angustias y alegrías, dijo Esperanzada, la Jime. María Jimena Pereira presentará televisivamente a su esposa, hacemos un muy buen equipo. La publicación que acumula 7.318 likes y más de 500 comentarios, se llenó de buenas intenciones y lindos mensajes para la pareja. Tanto de sus seguidores como de excompañeros de Rojo, como Daniela Castillo les mando todo el amor para este proceso, escribió la cantante nacional. Todo va a salir muy bien, los mejores deseos para ustedes, mucho amor y fe, nunca se rindan, vamos que se puede, muchas felicidades en este nuevo proceso. Fueron algunos de los comentarios que los seguidores de María Jimena, le dejaron en su publicación. Plasmado el cariño que el público le tiene.